Yo no puedo vivir Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como el amor al corazón Me necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal Me necesito, todo es para mi pasajero si no estás conmigo Y procuro saber que te esperas de mí Lo que pidas te doy para hacerte feliz Pero yo no puedo vivir separado de ti Eres tú la ideal, somos tal paraguas Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como el amor al corazón Me necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal Me necesito, todo es para mi pasajero si no estás conmigo De tus ojos tiernos y azucenas Ya ves tan ilusionado que hasta el sol se alegra y celebra fiestas y me das tu corazón Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito, todos van a ir pasajero si no estás conmigo Yo te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Todos van a ir pasajero si no estás conmigo